... Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Guillermo Domenech. El dolor de Rivera es el dolor de todo el interior de la República. En 1978, Alexander Solzhenitsyn pronunciaba en Harvard una conferencia que todo el mundo pensaba, como destaca muy bien Marcos Metol en un editorial de la mañana, que todo el mundo pensaba, estaba dirigido a hablar de las diferencias entre el comunismo y el capitalismo, entre el comunismo y Occidente. Pero este autor, en lugar de eso, habló de la voluntad de autodestrucción de Occidente. Y parecería que acá en el Uruguay hay gente empeñada en destruir, en autodestruir a nuestra República. Nosotros, como gente del interior, hemos sentido en repetidas ocasiones que votamos como ignorantes, simplemente porque hay gente que no le gusta la orientación de nuestro voto. Que somos como hay bostas, ignorando la utilidad de la bosta en la fertilización de las huertas, ignorando que con bosta se construyen los ladrillos. Bosta, tierra y agua, barba, gorero, como dice el poeta, si se le utiliza como el hornero. Pero esto, que ha sucedido recientemente, ha traspasado todos los límites. Es inadmisible que se trate al riverense en promedio como un retardado. Sabemos lo que tenemos familiares con discapacidad, sabemos lo que duele esta circunstancia y seríamos incapaces de echarle en cara a alguien una discapacidad como un insulto. Se ha dicho que garchan entre hermanos, diciendo que la gente del interior, y particularmente los riverenses, hacen prácticas sexuales aberrantes. Cuando sabemos que en todo el interior, y así se formó la patria, se practica la endogamia, pero nunca hay insectos. Se ha dicho, son más oscuros y parecen africanos. Estamos orgullosos de nuestros africanos. La población africana, y particularmente la de las zonas fronterizas, es mucha de origen brasileño, porque en el Uruguay se cultivó la libertad de vientres mucho antes que en muchas naciones vecinas. Las Provincias Unidas la declaran en 1813, en 1825, se vuelve a declarar la libertad de vientres durante el gobierno de Oribe en el 37 y en el gobierno de la Defensa en el 42. Esa gente vino al Uruguay buscando libertad, y no se merecen que los ofendamos. Acompañaron a Artigas en su exilio, no solo a Encina, sino una unidad de africanos. Son los autores de muchas alegrías del pueblo uruguayo. Basta recordar a Isabelino Gradín, a José Leandro Andrade, y quizás al más grande de todos, Obdulio Varela. No podemos dejar de recordarlos en el arte, Marta Agularte, Rosa Luna, el pintor Olivera. La gente del interior, los discapacitados, la gente de origen africano, no se merece este insulto. Y nosotros simplemente hacemos votos porque la cordura y el buen relacionamiento de los orientales continúe siendo, y particularmente entre la gente del interior y de Montevideo, siga siendo la norma general. Muchas gracias y pido que mis palabras pasen a la Intendencia de Rivera, a la Junta Departamental de Rivera, al Ministerio del Interior para que llegue a la Jefatura de Policía de Rivera y al Ministerio de Defensa para que llegue a las unidades de ese departamento. Y sea también propicia la oportunidad para hacerle llegar a los amigos riverenses, a Acuña, Maciel, diputada Anasmi Pereira, Elodia Machado Brun, Coronel Maciel, nuestro abrazo y nuestra mayor solidaridad. Muchas gracias. A usted, señor senador.